Seis de los miembros de su banda entran en el hospital. El Chucky ha pedido un permiso y custodiado por dos agentes visita a un familiar enfermo. Es en ese momento cuando los hombres se abalanzan sobre los policías. Les agredieron físicamente y les rociaron con spray de defensa. En esos momentos de confusión, él abrieron la puerta y salió corriendo. La fuga está perfectamente orquestada. Una mujer le guía por los pasillos del hospital hasta la salida, donde le espera una moto en la que huye a gran velocidad. Los policías se sobreponen y logran detener a dos compinches, mientras los otros cuatro abandonan el centro sanitario como si nada. Acorralado por la policía, un mes le ha durado la fuga. Al ver que sus compañeros y amigos que le habían ayudado a fugarse estaban todos detenidos, él se entregó. Jesús José Plaza, más conocido como Chucky, de 23 años, es el cabecilla de una importante banda de aluniceros. Entre sus asaltos, robos tan espectaculares como estos. Un historial de más de 60 tracos.